En este breve capítulo que es una respuesta a Bildad, Job declara que Dios es todopoderoso y que puede hacer lo que quiera. Bildad, por su parte, afirma en su tercer discurso que nadie puede considerarse justo y puro ante Dios. Job destaca tres aspectos fundamentales de la persona de Dios, su poder ilimitado, su deseo de protegernos y su soberanía. Con su poder ilimitado, Él creó todo. Con su protección, nos libra de los adversarios y, porque es soberano, conduce la historia de la manera que juzga conveniente. Amigo y amiga, ¿estás enfrentando situaciones muy difíciles? Tú tienes un Padre todopoderoso. ¿Estás siendo lastimado por alguien? Clama la protección de los cielos. ¿Estás inseguro sobre el camino a seguir? Aférrate al soberano del universo. El poder de Dios nos trae alivio. Su protección nos trae seguridad. Su soberanía nos hace dar pasos firmes. ¡Qué Dios maravilloso que tenemos! Que ese Dios te acompañe en este día.